Luego de la pandemia, el retorno a la normalidad disparó una serie de interrogantes en relación al ser humano y su entorno. Si durante el encierro nuestra vida estuvo confinada al entorno más cercano y los niveles de contaminación bajaron, si no contamos el plástico de los descartables de hospitales, ¿por qué no tomar la idea para preservar el planeta? En esto pensó, años antes del COVID, Carlos Moreno, profesor urbanista e impulsor de las Ciudades de 15 Minutos, que propone rediseñar los espacios urbanos aplicando lo que él llama crono urbanismo. Es revitalizar la proximidad para que en cada barrio mezclemos seis cosas, vivir, trabajar, hacer nuestras compras, cuidarnos en salud física y mental, acceder a la educación y agricultura y tener lugares de esparcimiento. Diseño para cambiar nuestra relación con el tiempo y la movilidad en la vida cotidiana. En París, la alcaldesa Ana Hidalgo fue la primera en usar las ideas de Moreno para transformar la capital, reduciendo la cantidad de lugares para estacionar autos, ampliando la red de bicisendas en las avenidas y, en definitiva, haciendo que sea más transitable a pie y menos dañina para el medio ambiente. París no fue la única en adoptar esta planificación de avanzada. En Oxford, Inglaterra, ya se aprobó un plan de desarrollo de 20 años para crear vecindarios donde los servicios esenciales sean accesibles caminando no más de 15 minutos. El concepto tuvo la aprobación del Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, así como el rechazo de conservadores de ultraderecha y negacionistas del cambio climático y del COVID, que suponen que el proyecto es parte de un plan global para acostumbrar a la población a nuevos confinamientos. Al punto que su autor es constantemente hostigado en redes y la vía pública en Europa. ¿Qué consecuencias inesperadas tendrá esta nueva forma de organizar una urbe? Es probable que en nuestras latitudes el cambio llegue más tarde que temprano. Pero una cosa es segura. Una ciudad trazada en el siglo XIX tiene que actualizarse para evitar los peligros de la hiperconcentración humana. ¿Virá? No. No. No.